Bienvenidos de nuevo A ver, estamos aquí Bueno Vamos a ver si podemos vender alguna cosa No, no comprar jarras Uy... Pues entonces creo que vamos a estar bastante limitadillos Porque si solo comprar armamento Va a ser un poco Piliagudo Adiós ¿Cuándo tenemos de emplumar? 24% 24% es lo mismo Pero dura un poco más Uy, ¿qué ahora? Vale Vale Toda cerrada O sea, ya directamente nos está diciendo que nos larguemos Hachizos ¿Tenía comercial este hombre? Sí Vale Esta parece más prometedora Vamos a hacer Todo una serie de ventas a ser posible Y de lo que ven Corazón de Ghoul O de Kawa perequeño Y el de Gaorier Fonas de Bullazo Hay unos Pantes Seguro que conseguirán muchas más Vale El camino del peregrino Este no nos lo comprará Y... Plante baja Llega de la planta baja Llega de alma banal Bueno Por ahora Esto sería todo, ¿no? Y no sé si podemos hacer algo Algo más Esta es la fatica Vale No Restaurar La sanidad Uy, es brezo Brezo no No quiero quitármelo ¿Fatica? No Este interfaz es horrible Hace que las cosas tarden Ostras, podríamos haber curado paralización Nuestra la fuerza Está interesante Esta la inteligencia No tenemos mucho tampoco No sé en qué tenemos ocupada tanta Escribirlo bajo el lago ¿Cuál es paralización? Ahí te vuelvo de corcho Eh, no existir enfermedad común Y... No tenemos Mucha habilidad Es terrible Pero no No tenemos mucha habilidad Bueno A medida que vaya Avanzando el viaje Supongo que sí Vamos utilizando Supongo que sí Vamos utilizando Es curioso Es como si recuperara una carga de vez en cuando Y el de Ward Tenemos fatiga Vale Vale, hay otro por aquí Bueno, los guardias Están recargando De navidad pantheros Aunque no esté Del suelo Este bicho Ha sido relativamente duro Eso es que la fatiga No está Quita Mermalo Bajo Ya apenas hemos salido del call Habíamos tenido otros combates Tres Tres Ya se enfermo Este braser Y... 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 Tres Vamos a ir a la cocina. Vamos a ir a la cocina. No veo un pimiento, eh. En general tenemos que ir al nuevo este. A lo mejor habrá por ahí. Otro exceso. Es posible que podamos ir por aquí. Podéis ayudar al pobre peregrino. Debo estar en el hombre rubicundo en la cueva Coal dentro de dos días. No puedo decirle adiós. Vamos a buscar la prueba Coal. Estamos en Margar. Vamos a buscar. Se nos deja meter el vistazo. Vale, ya. Aquí está. Creo que aquí. Sí, está aquí. La cueva Coal. Quiero dar la vista. Aquí está el lado de Isis. Podemos dar la vuelta. Un gran desplazamiento hasta Isis. Vale. Vale. Ok. Esta es la ribera de los estes. Así que deberíamos... Vale. Pues vamos a media vuelta. No nos debería llevar mucho tiempo. Vamos a sus últimas palabras. Vamos a ir... Lo defiendrás. Creo que además sabíamos esta en otra ocasión. ¿Dónde está? Ah, ahí está. Vamos a ir. 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 Vale. Así subimos tirador. Ya tenemos... el área 20 tebaf. Y nos serviría para... subir el crimen de ladrones. Bueno, por aquí hemos pasado seguro. No tendremos enfermos, igual da mal rollo Y es posible que... Sí, nos habíamos despistado y nos habíamos ido por derraminar Así que muchas gracias, peregrino Sí, quiero pasar Vamos a ver dónde está el zancador Que debería andar por aquí cerca Zancador, ¿dónde estás? ¿Qué ha parecido aquí? Sí, aquí no está el zancador Ah, mira, lo estoy viendo desde aquí Bueno, vamos a ver Vamos a grabar, no vaya a ser que este hombre no se desplice con nosotros Sí, está con nosotros, perfecto Y la Coa Coal creo que está al sur Aquí está el sur de Nisis, así que... Esto parece un montón de térmicas Coa Coala, tenemos justo al sur Ah, nos caemos Y nos sigue Que bien Ahí hay un bicho Y lo hemos matado Bien Una vez es tanto y otras tampoco Vamos a seguir el río ¿Nos sigue? Sí Esperamos que no sea lo suficientemente profundo para que él se ahogue Vamos a intentar atravesarlo Oh, oh Necesita la personalidad Vale Ah, pues nos sigue igual Es el mejor compañero que hemos tenido hasta ahora No sé, alguna fuente en que podamos Sur estas laderas Vale Vale Por cierto, siempre tenemos algo de carga o qué 4 de 10 Se recargan solas Yo diría que 10 ya deberíamos haberlas lanzado hace tiempo Esto parece el mar Se nos ahoga No se nos ahogue, señor Venga aquí No sé si podremos Estas laderas Yo no creo que las podamos subir Ay Un puente debe haber en algún lugar Vamos a hablar con la vida del río Por la orilla Mira, ustedes que estamos justo al lado Pero ahora podemos llegar Así podemos ir para arriba Por aquí Hay otra persona tirada en el río Vale Esperamos un poco Y recuperaremos fatiga No Tampoco podemos llegar Tengo curiosidad Que demonios está haciendo en el río Este señor Hola En tu Hasul Ah Jaivad robó mis pantalones Me estaba bañando Cuando Jaivad la empase Y robó mis pantalones Quizás tú podrías hablar Corriendo y conseguir que me los devuelva Vale Entonces hay una razón Para que esté en el río Yo pensaba que era un puente Pero no Si es Es que siempre tengo la presunción De que la vez que veo algo raro Está en juego Es un puente Lo siento Sé que es Muy gastrero por mi parte Vale Vale Si lo tenemos aquí Y por cierto Este lo hemos matado Muy bien Y muy bien Y muy bien Esa fatiga Eh Odecuaba Y Se nos está en la contra Odecuaba Por cierto Vale La cueva cual Está Al sur Seguro esto Al amargo Por cierto Las flores que teníamos que conseguir Para Allí ¿Ah? Caner de grada Pedras de flor de piedra Antera sauce Y brezo Flor de piedra Esto creo que parece Canectorata Jaramago Estrojo 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 En un Esto lo voy a practicar Esto lo voy a practicar Un conjuro que hace tiempo que lo utilizo Vamos a ver Hay otro por aquí Uy Pues no No nos vamos a arriesgar a dañar a nuestro contratador Si Bueno ¿Contratista? ¿Se dice contratador o contratista? No estoy seguro ahora mismo Ah, vale Jarmaco Pétalos de verde marca Estable inteligente Ah, como te digo Desde esta la coca cual dentro de un día y medio Seguimos nuestro camino Un saludo solo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video